¿Qué es lo que se responde por parte de nuestro gobierno a esta situación en el Parlamento? Muchos de los elementos investigativos que están cursando provienen de la investigación que se ha entregado a partir de este intercambio bilateral que ya venía de antes entre las policías chilenas y venezolanas para efectos de avanzar en la investigación del terrible crimen del militar venezolano. Johan Escaiser y hoy contigo el partido. En primer lugar, separemos las aguas. Tenemos por un lado lo que es probablemente, porque camina como pato, hace cuacuá, es amarillo, nada como pato, probablemente sea un pato. El crimen del teniente Ojeda. Ese es probablemente un crimen político ordenado desde Caracas. Ese es un punto. Pero es una hipótesis. Pero es la hipótesis que yo creo bastante más probable. Ok, pero hay hipótesis. Ok, pero ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, naturalmente no tenemos pruebas de ello porque no tenemos contrainteligencia, porque destruyeron todos los aparatos de seguridad de este país, eso lo hizo Bachelet, gracias a Misia. Ahora, segundo punto son los acuerdos internacionales que ha cerrado este gobierno. Uno con Bolivia, me dicen, otro con Venezuela. Bueno, con Bolivia siguen sin recibirnos a los ilegales que entran desde Bolivia. La reconducción. Es decir, por lo visto, el acuerdo no consideraba que Bolivia recibiera de vuelta a la gente que entra irregularmente desde su territorio a Chile. O no lo consideraba o no les están cumpliendo. Y en ambos casos, la verdad es que no hicieron la pega. Y el segundo es un acuerdo con Venezuela. Y yo, que yo sepa, ese acuerdo tampoco considera la posibilidad de despachar de vuelta a su país a las personas que se encuentran en Chile en condición irregular o ilegal. Perdónate, ¿puedo...? Pero, momento, estoy diciendo... ¿Qué se está haciendo? Bueno, pero le voy a decir una cosa. Usted manda siete personas, o diez, o cien, o mil, que mil no han despachado de vuelta a Venezuela, se lo puedo asegurar. Y le entran 40, 50 mil cada año por la frontera. Entonces, usted no está despachando, no está haciendo valer la soberanía nacional. Ahora, te doy una cosa que está importante. Por favor. El Ministerio de Educación, liderado por el comunista Nicolás Cataldo, reconoció hace una semana que se habían entregado 150 mil RUTs provisorios para alumnos que habían ingresado a Chile entre 2022 y 2023. 150 mil alumnos. Cosa que es ilegal. Menores de 18 años de edad. Primero básico a cuarto medio. Cada uno de esos menores de edad a Chile no ingresa solo. No ingresa con sus papás. ¿Ingresaron con la visa democrática? No, no es cierto. No es cierto, señor. Reconocido por el Ministerio de Educación. No, porque por la visa democrática a Chile ingresaron, si no me equivoco, corrígeme, por favor, Katy. Ingresaron más o menos 50 mil personas en total. Con visa democrática. Con la visa de responsabilidad democrática. Todo el resto, estamos hablando más de medio millón de personas, probablemente más cercano al millón y algo de personas, ingresó a Chile de manera irregular y sigue ingresando a Chile de manera irregular. Y lo que está haciendo su gobierno, y eso es un tema que yo voy a llevar a la Contraloría, lo que ustedes están haciendo es regularizar gente obviando la ley vigente en este país. Le están dando root, le están dando servicios y lo están haciendo a espaldas de la población chilena y la población chilena que paga los costos. Y lo hacen, ¿por qué? Porque para ustedes ningún extranjero es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Dejémoslo de entrar a todos. Por eso le torpedearon. ¿El ser humano? Por eso le entro. Pero, no, si querían ser uno. Si fuera presidente, Johané. En primer lugar, a todas las personas que se encuentran irregularmente en este país, yo los colocaría en campamentos donde se determine quiénes son, si están efectivamente irregularmente o no están irregularmente en el país. Y ahí se quedan, ahí se quedan, hasta que puedan ser expulsados o abandonan voluntariamente el país. Porque esta cuestión de que en Chile hace cualquiera lo que quiere, como extranjero, es simplemente inaceptable. O nosotros recuperamos el control sobre nuestro territorio y decidimos quién puede entrar a nuestra casa o no. O estamos absolutamente fregados porque, entre otras cosas, es imposible hacer un trabajo de contrainteligencia contra las mafias si tú no sabes quién está en Chile. No puedes combatir el delito si te transformas en la práctica, en el asilo contra la opresión de toda la delincuencia latinoamericana. Tienes que controlar esto. Fidel, Fidel. Es bastante inhumano escuchar a un compatriota como... Ahí se decide. ¿Por qué inhumano? ¿Por qué inhumano? ¿Te sabes por qué? Porque si tú debes saber que emigrar es un derecho humano. No, no es inmigrar, no es un derecho humano. Emigrar es un derecho humano. En Cuba se violan los derechos humanos de la inmigración. Yo te escuché con mucha atención. No la inmigración. Yo te escuché con mucha atención. Perfecto. Cuando en este país hubo una dictadura... Pero corrijamos. Cuando en este país hubo una dictadura cruel, que millones tuvieron que salir de nuestro país, o miles, fueron recibidos por muchos de nuestros países vecinos. Yo estoy en contra de todo aquel inmigrante que llegue a nuestro país a delinquir. Y lo hemos dicho. Expulsado y fuera de inmediato. Pero a ustedes muchas veces, que les gusta ir al buen restaurante del Barrio Alto, son atendidos por extranjeros muchas veces, y ahí, calladitos. Cuidado. ¿A usted no le gusta ir a un buen restaurante? Por supuesto, también. Pero yo defiendo, pero yo defiendo. Yo no puedo concebir que hoy día... ¿Cómo estén más calladitos? Yo no puedo concebir que ustedes... Contra la derecha y contra la izquierda. Yo no puedo concebir que ustedes, por ejemplo, digan hoy día hay tantos niños que están en los colegios, esos niños tienen que estudiar. ¿Qué culpa tienen esos niños del dolor? ¿Qué culpa tienen los niños chilenos de no tener matrícula? Pero mira, Gonzalo, aquí lo que hace la derecha y demócrata que el cabrón. Yo no te interrumpí, quiero terminar. Quiero solo decir una cosa. Aquí no minimicemos el tema de la corrupción, porque aquí es cierto. Y yo comparto lo que dice Pancho en eso. El tema principal hoy día es la crisis de seguridad y el temor que tienen los chilenos. Y quiero en 30 segundos contar la experiencia de LUMAC, donde estuve en febrero en una participación deportiva. La gente que decía, agradecía el estado de excepción. Juan Andrés, agradecía. Decía, esto no está quemado porque están los militares acá. Yo votaba a favor del estado de excepción siempre siendo la izquierda, porque creo que en esto no hay que estar... ¿Por qué te burla, hombre? No, no, no. Tú te burlas. Porque estoy diciendo... Oye, el estado de excepción... Déjeme terminar... Porque una cosa... Estamos hablando de la inmigración... Estamos hablando de la inmigración... Sí, estamos hablando de la inmigración... Sí, estamos hablando de la inmigración... Sí, estamos hablando de la inmigración... Solo 30 segundos para decir lo siguiente. Solo 30 segundos para decir lo siguiente. Miren, en este tema, no minimicemos lo otro, porque ahí se dice, no, solo los temas de seguridad. Te equivocas, Pancho. La gente en la calle está indignada también por los temas de corrupción. Por lo que pasa en las instituciones. Porque se roban la plata, ¿no es cierto? Y no, 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 te digo yo... La principal preocupación es la seguridad, pero no minimicemos. Pero no minimicemos. Déjeme terminar. No minimicemos la corrupción, porque la corrupción está corrompiendo el alma de nuestro país. Cuando las instituciones, que son las policías, cuando tenemos altos mandos del ejército, que van a ser condenados porque se robaron la plata de gastos reservados, cuando tenemos a altos mandos del ejército y carabineros en la misma condición, que van a ser condenados, estamos mal. Cuando tenemos alcaldes de derecha e izquierda, que están también siendo investigados por la fiscalía por hechos de corrupción, estamos pésimos. Y ahora que nos enteramos, ¿no es cierto?, que este señor Hermosillo tenía nexo con todo el mundo para defraudar al Estado, porque él decía aquí, si hay que quemar, hay que quemar. Quememos la oficina. Quememos la oficina. Eso, estamos en el peor de los mundos. A ver, ¿cómo está? A ver, Estado, no quería decir algo. La discusión ha mostrado bien claramente que estamos en inicio del periodo de campaña electoral. Candidato presidencial, candidato a gobernador probablemente parece. ¿Porque a ustedes realmente le cree que Gabriel en parte está conmovido por la situación de Ojeda? ¿O para qué vamos a hablar de los campos de concentración que propone el señor Caicedo respecto a los migrantes cuando en realidad a esas familias y a esa gente hay que integrarlo, hay que darles trabajo, oportunidades? Porque mira, yo creo que hay que mirar muy atentamente las propuestas cuando hablan de seguridad, la gente de derecha y demócrata que cada vez se parecen más. Porque ustedes cuando hablan en este lenguaje de guerra contra el crimen organizado, guerra contra el narco, hay que ver para quién es peligrosa esa guerra. Porque esa guerra es peligrosa para los sectores.